La selva Lacandona y en específico el centro ecoturístico de Najá, ubicado en el municipio de Ocosingo, Chiapas, han perdido afluencia de turistas debido a los frecuentes bloques carreteros en Oxiuc, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas y Palenque. Sin embargo, el hijo de Chang King, guardián de dicha selva, King García Martínez, destacó a cuadratina riqueza cultural y opciones turísticas que encantarían a cualquier visitante. Y queremos invitar a ellos para que conozcan este lugar. Y tenemos senderos, tenemos hotel para quedarse, y tenemos el mirador, la laguna, donde pueden conocer los cojuridos. Y la gente viene a visitas, las cascadas, como una hora y media, caminando. Y otro, la laguna verde, hay una laguna Ocotalitos, donde puede haber aves, que es temprano, y ya pueden enseñar con la gente, los turistas que llegan. Aquí estamos para entenderlo, la gente que viene, estamos para recibirlo. Además, pueden conocer sobre nuestra cultura, la artesanía que realizamos como collares y flechas, y nuestras cosechas. La cultura, nuestro trabajo en la milpas, como sembramos maíz, frijol, yucas, plátanos, camotes, chayotes y papayas. Y lo que sembramos, frijol en la milpas, y hacemos artesanías, collares, flechas, y la comunidad también. Trabajamos entre todos, la gente. Destacó King García. Los rituales para la buena suerte y la protección, son otras de las opciones que los nativos ofrecen a los visitantes. Lo que hacen, hay uno, mi cuñado, hacen ritual, la ceremonia, hacen balché, para la gente bienvenida, para que regresen sanos, para que Dios nos cuide a todos. Eso es lo que dice Hachakyum, que Dios a todos. Con imágenes e información de Freddy López Arevalo, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó